¡Lobo! ¡Entrandea! ¡Protejan el campamento! ¡Perfecto! ¿Y por qué no muere? ¿Yo tenía en mi cabeza que morían con una sola flechota? ¿Qué cosa es que no fue por Tinder? ¡Perfecto, habichuela! Ahora sí... No me asusto La gente que se conoce por Tinder, pues no sé ¡Tienen un rifle! ¡A la derecha! ¿A la derecha? ¿Estaban aquí al lado mío, hija mía? ¡Uno menos! Espérate que yo no sé dónde está esta gente A ver... Ubiquémonos, ubiquémonos... Acaba de llegar, acaba de llegar ¡Y tú! ¡En las bolas! ¡Que no escape! Bien... Por eso nos perdieron el rastro Lo cual no viene... Nada mal... Ah, cierto que estén necesitados tiros ¡Los tiros en la cara! ¡Ah! ¡Los tiros en la cara! ¡Ah! 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 Muy buena, muy buena, muy buena ¿Tenemos poca munición? ¡No! ¡Menos incluso! Tengo más balas No puedo creer que no haya sido un tiro a la cara Pero bueno... Pero... Bueno... Perdió, nos perdió, nos perdió ¡Pégate aquí, pégate aquí! Bien, 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 bien Fuuu... Me habría gustado a pasar sin que nadie me notara, pero... No va a ser... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Wooch! ¡Wooch! ¡Qué... 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 ¡Qué chazo le metí! ¡Quítate ya! ¡Mierda! 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 ¡Grr! Muy buena! ¡Mierda! Hay un portal aquí, bueno es así medio... mierdeme Me encantó como me boté ahí en el piso frente a todos y no me daba... Bien, perfecto, vamos a coger este hacha, me gusta este hacha porque es como muy espectacular, le mete la hacha en el pecho y de ahí no se va a recuperar pero nadie, bien Ni de verdad... ¡Mashita! A bueno... ¡Mashita! ¿Y Mor? Mor está repartiendo a Mor jajajaja ¿Es verdad? ¿El número de lobos? Decenas y decenas... ¿Cómo sucedió esto? Eso ya no importa, hay que prepararlo No lo puedo creer Perfecto Quédate, quieta hija que espectacularidad por dios bien vamos a mejorar este hacha a recuperar todos sus usos no es que uno se puede esconder tranquilamente bueno chao pues muere, muere cago así es, me encanta, me encanta esto continuamos vamos a cargar este arma no oye buenas hijo mio me encanta, me encanta que vayan llegando muchachos porque se esta poniendo buena la cosa o cosa la buena pero esto mejora por partes vamos a curarnos con buena comidita nos disparamos al tiempo vamos a evitar a ellos bien no sabía que había tanta gente por aquí te quito loco mierda perfecto vamos a apuntar mejor perfecto, ahora si, ahora si este arma es lo mejor que se inventó en este juego se acabaron de ver lo que decía va a tocar que le baje la necesidad del stick eh, si yo creo que sería bueno pero ya estamos en el final listo, 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 listo es aquí es aquí, listo vamos a ver, ¿dónde es Aleph? no quiero tener que matar a la mamá de Aleph gracias a Dios ella hizo esto solo intenté hablarle intenté hacerle entender pero ella seguía gritando empezó a perseguirme quería que se detuviera la estaba empujando se contó contra la mesa escucha te estabas defendiendo no hiciste nada malo todo saldrá bien lo prometo quiero irme sí, yo igual vamos oye vamos aquí muy bien Aleph tuvo que matar a su propia madre para defenderse lo importante lo importante fue que Aleph no murió y este video que what Naoji no sé qué compartiste ahí no sé si es mi canal o algo pero si lo compartí a Naoji es porque debe ser interesante por toda la isla estaremos bien ella nos protege no deberíamos volver por la lancha no escucho una pelea escucho peleas por todos lados hay muchos botes en el refugio eso era lo que pensaba podemos atravesar ciudad vieja evitemos caminos principales listo yo voy a seguir a esta gente y lo bueno es que tenemos a Aleph y Aleph tenemos la ventaja de que nos ayuda y eso me encanta no hay más escenas más 18 no lo sé Naoji no lo sé ya veremos aquí nos estamos enterando que el plan de Isaac pues está como teniendo efecto lo cual es malo para para los serafitas pero pues nada que hacer vamos a ver ya voy ya voy ya voy por aquí tengo a una ya 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 por favor debemos irnos ya no 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 en la ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Maldición! ¡Es Bobby! ¡Dije atrás! ¡Atrás! Isaac. ¿Qué diablos haces? Escúchame. ¿Qué tienes detrás? Me salgo la vida. Apártate. Nos encargaremos de ti en casa. ¡No es uno de ellos, por favor! ¡Abi, muévete! ¡Carajo, es solo un niño! Tienes tres segundos para alejarte de ese Scar. Uno. ¿Vas a dispararme? Dos. No me voy a mover. ¡No! ¡Qué diablos! ¡Dispárenle! ¡Qué diablos! ¡Despárenle! ¡Vamos! ¡Vamos! Debemos irnos, Lev. Está muerta. Santo Dios, está muerta. Lev, vamos. ¡Fue tu maldita gente! ¡Ey, no son mi gente! Escúchame. Tendremos que luchar para salir, ¿sí? Necesito que nos muestres las lanchas. No dejaremos que nos detengan. ¿Ok? ¿Fue una fusilada, muchachos? Ni la hija madre la que le pegaron a Yara después de salvarnos la vida. Isaac, como lo había dicho antes, es bien gurrupleto. Cae mal el hijo de puta. Pero bueno. Que ya sabemos quién es el malo del pacho, ¿no? Isaac. Y le metieron una matada ni le fue madre. Y pobrecita Yara me le metieron una fusilada. Pero bueno. Que de todas formas. Ya estaba jodida del brazo y tales. Pues. A menos. A menos tuve una muerte rápida y no se convirtió en un zombie. Y todo por culpa del maldito Lev. ¿Por qué te pones a venirte aquí? Es que nuestra maldita gente. A ver. Chino huevo. Bueno. Continuamos. Van a ir por aquí. Y a ver si podemos salvar. Tal, tal. Ya. Mierda. ¿Qué? Mierda. ¡Los atrapé! ¡Por aquí! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡Mierda! Mierda. ¡No me pierdo! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Me pegó el malverido! ¡Ay! ¡No! 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 Fueron detrás de esos estantes Ya cayó ¿Qué más hallará? Digo, left Ay, no me jodas Quédate quieto, hijo de perra Ay, pensé que era esa Esa batalla con el Franco está jodida, muchachos Muérete, hijo de la chingada Bien Tres balas, tres muertes, muchachos ¿Listos para eso? Bien, bien, bien Perfecto Cogemos balas, cogemos balas, muchachos Recuperamos todas las balas que hayamos podido gastar Y ahí abajo tenemos al otro Mierda Mierda, pero por favor Listo pues, muchachos Vamos a seguir avanzando Aquí, ¿cierto? Left Por aquí Perfecto Evidentemente si era por ahí ¿Qué? ¿Qué? Santo Dios ¿Ese es el refugio? Sí Lo que queda de él Lev ¿Dónde están las lanchas? Ah En los muelles Pasando el fuego Será mejor que bajemos antes de que se vayan ¿Cierto? Sí No moriremos en esta isla Lo sé Baquemos hasta ahí Listo Vamos pues allá ¡Woohoo! 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 Gracias por ver el video